Estamos a tres semanas, tres semanas ya de la Semana Santa, sí, en tres semanas será Domingo de Palmas o de Ramos y con ello comienza la tradición de la Semana Mayor y por segundo año consecutivo, el sector hotelero en Puebla prevé una ocupación muy baja debido a las restricciones que hay por la pandemia. Realmente no va a haber turismo en Puebla en esta Semana Santa, es algo problemático, es la segunda Semana Santa que no vamos a poder celebrar en Puebla. Traíamos una ocupación promedio en Semana Santa en el centro histórico de un 90, un 95%, lo cual era muy positivo para la economía del centro histórico de nuestra ciudad. Llevamos dos años que esto no se logra, hoy vamos a tener máximo un 20, un 25% de ocupación promedio y es algo muy malo para la economía. Tenemos 5 mil empleos perdidos aproximadamente en el sector hotelero desde que comenzó la pandemia. Verdaderamente dramático para la economía y visto esto de la economía no como algo etéreo, como algo intangible, no, como la calidad de vida de las propias personas.